Alejandra López Uribe, 57 años, de la colonia Tlapilco. Mis hijos, Alejandro de 27 y Marcos de 19 años, siempre quieren ver el programa en Internet porque les gusta mucho la presencia de Osiris. Y viene otra alma, un alma de acero, con una voz grandiosa, fuerte, firme. Él es Ramiro Guzmán. Ay, Lurian Gato. Cero. Cero. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras. Podrás tener mil amores. Pero este que estás dejando, que quisieras, no lo repones. Sí, tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des Hubo mucha indignación, Uriangato, esta semana Porque a una persona a la que le encargaron apoyar a la gente amolada Estaba ella o su gente Pagando Pensiones a quienes tenían ciento veintitantos días No, años, años, perdón Ciento veintitantos, ciento treinta años Y le seguían pagando Ya está, a muertos Y ahora no aparece ninguna responsabilidad Y el Que Nombró el PRI como candidato Para competir en estas elecciones Yo no sé nada Contestó cuando le preguntaron Que sean las autoridades correspondientes Pero Pero Ahí hay un fraude De miles De millones Muy doloroso Muy, muy lastimero Que Se defraude así la confianza De un gobierno Al que apoyamos Para que ayude a los más fregados Bueno, pues a ver ¿Qué determinan con esa situación tan riesgosa? La revista Proceso hoy Publica dos caricaturas Una, la portada que no es caricatura Pero Hace el papel de caricatura Nos hace reír Y luego la caricatura central de la revista También se refiere a los mismos A los mismos hechos Pero es como cuando ríes Nada más para no llorar Yo creo que sí